Madonna y Biple juntos en una colección NFT. Vale, la reina del pop... Madonna pariendo. Sí, es loco, ¿no? La reina del pop, junto con el criptoartista probablemente más famoso de la historia, pues se unieron para crear una colección NFT bastante peculiar. Pues, bueno, ya lo comentaste, Madonna sale completamente desnuda, dando a luz a árboles, mariposas, insectos, o sea, a toda la naturaleza, ¿vale? De hecho, quiero mostrar partes de la obra, pero tengo que ser muy cuidadoso, porque sabemos que por lo menos YouTube aprueba más la violencia gratuita que el desnudo humano, y bueno, para evitar problemas tengo que censurar algunas partes, ¿vale? Porque el NFT es explícito en todo su esplendor. Pero bueno, es interesante para que lo vayan y lo vean, ¿no? La obra se llama La Madre de la Creación, y es una obra que se venderá exclusivamente con fines benéficos, ¿vale? Todas las ganancias van a ir a fundaciones como Voice of Children, creo que otra se llama City of Joy Foundation, o sea, es básicamente movimiento benéfico, ¿vale? Y bueno, según Madonna, la intención es investigar el concepto de la creación, no solo desde la concepción natural del ser humano, sino como que ver la concepción de cómo un artista da luz a la creatividad, a las ideas, ¿vale? Creo que va muy alineado con el estilo de Madonna, me dio mucha risa porque, no sé si lo hizo por broma, pero recientemente en Twitter pidió como una conferencia con el Papa porque ella es una creyente y tal, yo creo que en la iglesia esto no lo va a ver muy bien, pero es curioso porque, bueno, es fiel a su estilo, Madonna siempre ha sido de romper estereotipos, de llamar la atención, ¿no? Entonces, vale, una colección que yo creo que es interesante comentar. No, no, ha sido curioso. Bipel, bueno, es un genio y... Vale, bueno, ya estamos viendo de que está aprovechando también su fama, yo creo que con la pasta que debe haber ganado, ya está pensando en, bueno, qué más puedo hacer con esto para el mundo, ¿no? Que no solo sea ganar más dinero, o sea que, muy bien, chapo. Sí, sí, total. Bueno, Bipel para mí es uno de los artistas más respetados, incluso mucho antes de convertirse en criptoartista, siempre lo he comentado. Bipel, a nivel de motion graphics, siempre fue respetado en la industria, ha trabajado con grandes marcas, pero bueno, claro, después de la fama está aprovechando esto, ¿no? Está colaborando de forma, yo creo que bastante adecuada, bastante chula. Está recompensando a sus holders porque ya vemos que esto me gusta, o sea, esto es algo de buje que no hemos explorado mucho, que seguramente en su momento lo haremos, y es la faceta artística de los NFT, ¿no? Que un NFT puede costar lo que cuesta, tener valor, simplemente por lo que es, por una obra de arte, por apoyar al artista que tú quieras, o sea, eso es algo muy interesante. Y Bipel nos está dando ejemplos de cómo hacerlo adecuadamente, por lo menos ya vimos el ejemplo de que ya está dando como cuadros físicos a sus obras digitales, ¿no? Y oye, asociarse con la artista pop, probablemente la artista pop más famosa del mundo, pues qué chulo, qué chulo que de alguna manera esté pues entrando a todo este entorno del NFT. Y Madonna también, Madonna tiene un Boreb Ape, ya tiene contacto con el mundo cripto, con el mundo NFT, y bueno, es una colaboración que me parece interesante. Y la obra, bueno, la forma de... Puede ser, ¿cómo se llama? Bueno, es muy... Va a ser... Criticada probablemente, va a ser muy controversial, pero el arte tiene eso. El arte muchas veces es disruptivo, es controversial, y por mi parte... Para algunos son monos feos, y para otros son los Boreb Ape, la mejor colección NFT. Exacto. Entonces, oye, me gusta, me gusta que, aunque sí va a ser controversial, sin duda, pues nada, el arte es para eso, es para explorar los límites, es para ver hasta dónde puede llegar la expresión, ¿no? Así que bueno, bien, bien por Biply y bien por Madonna. Que el otro día, antes de acabar, decir que escuché una cosa que no sé si es verdad, a ver si la puedes comprobar, que en el mundo del arte, cuando se inventó los primeros canvas para pintar sobre un canvas, ¿no? Un cuadro. Los artistas en esa época solían hacer pinturas y todo en murales, en las iglesias, ¿no? Sí, sí. Y criticaban el nuevo medio del canvas como que eso no era arte. De hecho, ha pasado, Euge, en varias etapas de la historia, por lo menos tenemos la más cercana, o más contemporánea, el caso de Marcel Duchamp. No sé si conoces a Marcel Duchamp, pero es este artista que de alguna manera quiso... Eso, básicamente quiso destruir el arte, y al intentar destruirlo, hizo arte, ¿vale? Entonces, es muy curioso, pero bueno, hay mucha gente que considera que el arte moderno no es arte. Siempre ha pasado, ¿vale? Lo importante, o sea, por lo menos, mi concepción del arte es... El arte es una capacidad de expresar. El arte no tiene por qué significar nada, el arte no tiene... Es simplemente expresión humana, ¿vale? Puede ser más compleja, puede ser más estética. Antes, los cánones artísticos eran tratar de copiar la belleza de la naturaleza, después era buscar romper con esa perfección, después era intentar destruir al arte, después es expresar ciertas cosas sociales, o sea, pero siempre trata de expresión, ¿vale? Entonces, eso ha pasado. En diferentes partes de la historia del arte ha ocurrido que cierta nueva metodología artística, sea una nueva técnica, o sea, un nuevo canvas, o sea, algo nuevo a explorar, lo tachan de que no es arte por no ser el arte tradicional, ¿no? Es curioso porque siempre se ha repetido ese patrón. Pero al final es arte, el arte es... Hay algunos que no estarán de acuerdo conmigo, pero desde la teoría para mí el arte es simplemente expresión, expresar como ser humano que somos, la capacidad de expresar lo que vemos, lo que sentimos, lo que queremos, las pasiones, los deseos, eso es lo bonito del arte. Y para ti una obra puede significar algo, para mí puede significar otra cosa, sigue siendo arte. Eso es chulo porque es una forma de conectar con el artista, pero cada quien tiene su interpretación. Es una forma de comunicación interactiva, te despierta emociones, incluso hay arte que lo que hace es que te causa rechazo, que también es un arte que se disfruta. Entonces, vale, está muy guay. Y hemos llegado al final de otro video de No Solo en JPG. Recuerda que si quieres adquirir uno de nuestros NFT, puedes hacerlo en nuestra web oficial o en nuestro canal de Discord. También te dejaremos los links en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau. Chau.